¡Suscríbete al canal! Sabemos que fue un fin de semana muy deportivo y es donde vamos a ir a descifrar y también a describir lo que sucedió. Así es, este fin de semana estuvo cargado de acción, tuvimos una final regional donde Canal 30 estuvo presente, donde se conoció también el ganador que fue Independiente Sanatorio de Sagrada Familia. Tenemos varias noticias también de los demás equipos de acá de la región, así que los vamos a pasar a revisar de manera inmediata. Así es, porque Rangers de Talca perdió su partido de visita, que fue a disputar en el Estadio Municipal de San Felipe. Esto fue el sábado 2 de junio a las 3 y media de la tarde, correspondiente a la fecha número 15 del Campeonato Loto de Primera B. En esta etapa inicial el dominio local fue totalmente evidente, Ricardo, porque Brian Cortés en el minuto 7 y posteriormente en el minuto 22 conectó dos goles para dar la victoria al local Unión San Felipe. Una irregular campaña de Rangers, lo que ha sido en su primera rueda de este campeonato de la primera vez. De las 15 presentaciones sumaron 22 puntos, ya 6 partidos ganados, 4 empatados y 5 perdidos. No es malos números, pero tampoco son óptimos. Por lo que los dirigidos por Zamora lograron un 48,8% de rendimiento. Quedan en el quinto lugar, lo que los mantiene dentro de la liguilla. Ah, perfecto. Eso es muy bueno para Rangers, hay que pensar que ahora se hace un alto en el fútbol debido al Mundial. Sí, que empiezan 10 días ya. Correcto, ya no queda nada para vivir ese Mundial y Rangers queda en el quinto lugar. Lo bueno es que estaría dentro de la liguilla, así que es muy bueno para los dirigidos de Zamora. Con esto, Ricardo, nos vamos a pasar a Linares, que también cae de visita. Ya perdió 2-0 ante Municipal Santiago. Esto fue el domingo 3 de junio a mediodía. Esto fue en el estadio de San Ramón. Se llevó a cabo la octava fecha de la tercera división A. Deportes Linares lamentablemente no pudo. Fue abatido 2-0. El Depo no mostró ese juego que habían tenido los partidos anteriores. Si bien Deportes Linares estaba tercero en la tabla, tuvo unas caídas debido a la participación que tuvo en Copa Chile, que posteriormente también en el torneo fueron dos competiciones a la par que quizás el desgaste físico en su momento los hizo bajar el rendimiento. Pero aún así, Linares tenía un fútbol bastante destacable. Hay que decir que convirtieron en las dos oportunidades que llegaron el elenco de Municipal Santiago. En el minuto 30, Delgado supera la defensa y al portero linarense y ahí convierte. Ya en el minuto 75 del segundo tiempo, un tiro fuera del área de Bastián Mesa finiquitó ya el 2-0 para Municipal Santiago. Con este resultado, Deportes Linares bajó en la tabla de posiciones y quedó en el quinto lugar con 13 puntos y una diferencia de más 5. Eso es bueno, son 5 goles que acumula a favor. En el primer lugar está Deportes Limache que tiene 19 puntos. Brujas de Salamanca segundo con 18, Colina con 16 y Ovalle con 13, que son los mismos puntos que Deportes Linares pero con una diferencia de más 8. Ahora el próximo partido para Linares será contra Rengo, juega del local Deportes Linares en el estadio en su casa, el sábado 9 de junio, el horario está por definirse, lo más probable es que sea dentro de la tarde. Con esto vamos a pasar a ver la final, Ricardo, donde estuvo presente nuestro canal con las dos transmisiones correspondientes a la final de la Copa de Campeones de la ANFA. Exactamente, fue una final, la verdad que fue de miedo, digna de una final de cualquier torneo internacional porque se mantuvieron dos equipos, la verdad que jugaron muy bien de un lado para otro, se hicieron daño pero faltaba ese gol que, bueno, tú lo vas a explicar ahora, Luchi. Así es, porque este partido hay que recordar que se había jugado de manera, en el mismo horario, en el estadio de Linares, donde quedaron 0 a 0 y todo se tenía que disputar allá en Sagrada Familia, donde uno de ellos era el local, tenía toda su gente, en este momento estamos viendo ahí la jugada que dio el gol de la victoria porque el partido estaba empatado y el 2 a 1 llegó al minuto 49 porque se había extendido un par de adhesión. Esto fue a través de una falta, lo que lleva a una expulsión de un jugador de Diablos Rojos de Linares, un centro perfecto, el cual es cabeceado en el área y termina con el 2 a 1 en un partido de infarto donde estuvo bastante entretenido, tal como tú decías, Ricardo, digno de admirar, donde dos escuadras dieron todo en la cancha, jugaron a más no poder y este es el resultado de un largo trabajo que estuvieron realizando los técnicos, los jugadores, así que felicitar a ambas escuadras porque fue un partido muy bueno, un partido trascendental en esta copa y hay que destacarlo, no porque sea de la anfa, significa que es un partido menor, al contrario. Y recordar que Independiente Sanatorio era su tercera final consecutiva, entonces sabían de que no la podían perder, sabían que tenían que dejar esa marca, que no pudieron dejar en las finales anteriores, claro, lamentablemente esta vez ellos tuvieron la suerte de jugar de local, en esa gran final, las veces anteriores les tocó poder tener que viajar a otros lugares, pero ahora, junto con toda la barra, junto con toda su gente, en el último minuto de partido dieron la tremenda sorpresa y se coronaron entonces campeones de la serie de honor de este año 2018 en una final que la verdad fue infartante, sobre todo para la gente que estaba en ese lugar y también para los telespectadores que nos pudieron ver a través de las pantallas de Canal 30. Y rescatar también, Ricardo, un lleno total, un estadio prácticamente lleno, la gente de pie porque no había más espacio para que pudiera estar. Y hubo un problema, y hubo un problema con eso también, porque mucha gente intentó ingresar y no tenían lugares donde poder ubicarse, ya que este estadio tiene solamente una galería por un solo costado y en el otro costado estaban todos los medios de comunicación. Hubo un problema ahí directamente con la organización, donde bien el alcalde dio a conocer que iban a tener más galerías, más gradas para que así la gente se pudiera o pudiera ver el partido de buena forma. Bueno, lamentablemente hubieron unos problemas ahí, pero que obviamente después de haber salido campeón todo se olvidó y toda la gente agradeció a su equipo, que es independiente sanatorio de esta comuna que queda al costado poniente de Curicó. De hecho, en un momento le habían ofrecido la opción de jugar en el estadio de Curicó, pero ellos rechazaron para jugar en su cancha, para jugar con su gente, independiente que fuera un terreno más pequeño. Ellos querían estar ahí porque disputaron los partidos anteriores y obviamente querían dar la vuelta en su casa. Exactamente. Porque este partido, bueno, vamos a resumirlo un poquito, al minuto 36 los Diablos Rojos pusieron el primer gol. Eso ya estábamos hablando que la visita estaba golpeando, estaba dando el primer golpe y podía presagiar ahí que quizás el partido iba a ser un tanto para los de Linares, pero no fue así porque a los 22 del segundo tiempo sanatorio empató. Ahí ya, como bien decíamos, uno a uno, ese cabezazo al minuto 49 que le dio el campeonato. Mirá, algunos datitos, Ricardo, porque ellos nos van a representar en el próximo campeonato interregional de la zona sur que se va a jugar en la Araucanía. Esto va a ser en enero del 2019. Y los números para sanatorio tienen un 79% de rendimiento. De los partidos jugados, tienen 10 ganados, 3 perdidos, 3 empatados bien digo, 1 perdido, 25 goles a favor, 11 en contra y una diferencia de gol de más 14. Y como locales, un 90% de rendimiento. Por eso querían jugar en su cancha. Claro, totalmente. Sabían que la localía iba a afectar quizás el rendimiento del otro equipo al sentirse también apabullados por toda la gente que llegó ese día a apoyar a Independiente Sanatorio. Pero lo importante acá es que ya hubo un campeón. Recordar también que San Javier tiene un representante también de la próxima final que se va a jugar. Aún no lo sabemos de local dónde va a jugar el equipo de Bobadillas. Y ahora lo va a jugar acá en San Javier porque ellos pasaron a la final de la Serie 35 también. Así que quizás también vamos a ver dónde va a ser la localidad de este equipo para nosotros como Canal 30 podernos mover y dárselo a conocer también a ustedes este fin de semana. Así es Ricardo, porque tenemos representante. Bobadilla de San Javier jugó el partido de vuelta de la Copa de Campeones en Serie Senior 35 y volvió a ganar. El goleador fue Carlos Troncoso, quien con dos goles llevó a la final a Bobadilla. El partido se tuvo que cambiar de localidad porque se iba a jugar en Talca, pero por el tema de las pre-emergencias se tuvo que trasladar a Maule. Ahí se jugó, en el Estadio Deportivo de Maule. Había una incertidumbre un tanto a las horas previas de este partido. Ya se comunicó todo de manera oportuna y se pudo desarrollar de buena manera. Son 26 años en que Bobadilla no se metía a una final. Estuvo anteriormente, jugó una final, si es que no me equivoco, por el año 92, donde la ganó, pero en otra serie. Pero correspondiente a esta serie han sido 26 años. Ojo que los Lilas clasificaron como mejor perdedor y están ahora en la final. Dieron la sorpresa. Dieron la sorpresa porque muchos los miraron en menos, pensaron que quizás no iban a dar la talla, de que quizás era un equipo muy débil, pero no. No, lograron ganar sus partidos y se van a encontrar en la final contra Galpones de Río Claro. Así que se viene un partido bastante interesante. Las fechas están prontas a informarse con los horarios porque puede que se juegue este fin de semana. Más seguros, por lo que dicen que este fin de semana y también el otro, para así no entorpecer a toda esta gente que está esperando el Mundial y obviamente estar en su casa esperando todo lo que va a suceder con los diferentes equipos que pudieron clasificar. Lamentablemente Chile quedó fuera, pero están las ganas de obviamente de poder ver un lindo espectáculo a través de lo que es el Mundial de Fútbol y obviamente al tener estos partidos que quizás pueden entorpecer ese sentido, yo creo que Anfa va a tomar las determinaciones necesarias para poder obviamente que estas dos finales, que son ida y vuelta, se puedan jugar antes de que comience el Mundial. Claro, va a haber que tomar los resguardos porque al parecer debería llover este fin de semana, así que ver cómo van a estar las condiciones climatológicas para disputar un partido tan importante como este. Y ya para ir cerrando, vamos a pasar al básquetbol, donde Español de Talca en su segunda fecha en la Liga Nacional de Básquetbol lamentablemente cayó en su partido. Esto fue el domingo 3 de junio a las 6 de la tarde en el Gimnasio Municipal de Concepción. Español quedó libre la fecha anterior, así que... Perdón, cuando todos estaban jugando la primera, Español estaba libre, así que esta es la segunda cuando debería estar la tercera. Ya jugó contra Fernández Vial, un duro rival, y el cuadro del Quijote no pudo superarlo tras caer 81-75. Con esto queda en el tercer lugar de la tabla y su próximo encuentro será el sábado 9 de junio, recibiendo a Alemán de Concepción en el Estadio Municipal de Talca. Así que igual una lamentable noticia un tanto para el elenco talquino, recordar que ellos son los actuales campeones y se encuentran ya en dos partidos consecutivos perdiendo, cabe también destacar que perdieron algunas de sus figuras debido a algunos problemas económicos que está viviendo el club, así que esperan poder contar con el apoyo que tenían anteriormente y eso los llevó a ser los campeones de la Liga Nacional de Básquetbol. Muy bien, Luis del Campo, con todos los deportes de este fin de semana. Recuerden que estamos viendo qué va a suceder con Bobadilla para este fin de semana y así poder dárselo a conocer a ustedes por la transmisión de Canal 30 y también recordar que se nos viene el Mundial y también, y lo digo prioritariamente, recordar que hoy día en la noche, atención, Canal 30 va a retransmitir la final del día de ayer de esta gran final de Entretidados y los Rojos Independiente Sanatorio para que usted si no lo pudo ver, no pudo asistir. Bueno, hoy a partir de las 22.15 horas va la retransmisión de este importante cotejo que generó que Independiente Sanatorio se volviera el campeón de la Serie de Honor de este año 2018. Te agradecemos, Luis. Gracias, Ricardo. Bueno, y todos los demás detalles los puede ver el día miércoles a través de Pasión por el Deporte con Juan Carlos Tinel a las 22.15 por Canal 30. Agradecemos entonces a Luis del Campo, comunicador, que está encargado del área de deporte, acá en nuestro noticiero Voz Regional. Nosotros vamos y volvemos a la vuelta. Más informaciones.